¿Qué pasó en la terminal de buses? Una mujer apareció sobre el techo de una caseta. ¿Cómo sucedió? ¿Se resbaló o la empujaron? Una misteriosa caída. Realmente ven esas imágenes. Qué miedo. Impactan y espantan. Sí, cierto. Realmente pudo haber sido peor, realmente, sí, un final desastroso. Sí, pero a ver, logró caer con fortuna, ha amortiguado la caída. ¿Qué tal si vemos y lo vamos relatando? A ver, vamos viendo. Miren, está el círculo rojo, por favor, sigan, para ver qué es lo que sucedió exactamente con esta mujer. Estaba subiendo las gradas, como se puede ver en la imagen, miren, ahí está, subiendo las gradas. Sigamos el círculo rojo, por favor, y de repente pasa esto. Ahí está, esta persona es una mujer, continúa caminando, miren, ahí. Y cae. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se resbaló? Pero cae en la baranda. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Se resbaló, la empujaron o qué pasó con esta mujer? Y usted se preguntará, pero ¿dónde cayó? ¿Se encuentra bien? ¿Está afectada? Ay, Dios, ahí está el impacto. Es un momento exacto. Ahora, ¿tenemos el dato de qué altura ha caído? Exactamente, no, más adelante nuestro compañero Wilson nos va a dar esos detalles, pero llama mucho la atención cómo cae y amortigua el golpe en este lugar, ¿no? Sí, a continuación le queremos mostrar las imágenes de cómo rescatan a esta mujer. Bueno, obviamente se genera el tumulto acorde a la situación, todo el mundo alarmado. Vamos a escuchar más adelante cómo se organizan para que venga la ambulancia. Hay algo, la gente, cómo con los celulares se acerca, los curiosos, curiosas. Sí, los curiosos que nos faltan, ¿no? A filmar, a filmar, a ayudar. Nada, y la policía que sí estaba en el lugar, pero en ese momento cuando una persona sufre una caída desde ese lugar, no pueden moverla, ¿no? Hay que inmovilizarla. Así es. Ahora, lo que sí yo he notado, que ni bien se produce la caída, como que no se dieron cuenta de lo que pasaba, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde vino el ruido? Pero lo bueno es que, afortunadamente, cayó, aparentemente, sobre un sillón. Qué suerte. Sí. Bomberos ha llegado a este lugar, la policía también para brindarle la ayuda, la asistencia correspondiente. Fue auxiliada y nos dicen que está fuera de peligro. Qué bien. Más bien. Tenemos el reporte de Wilson, por favor. Nos encontramos aquí en la terminal de buses de la ciudad de Oruro, autobuses Oruro. Y claro, en esta jornada le vamos a dar a conocer sobre ese caso que se ha suscitado, donde una persona ha caído de una planta alta hasta una caseta. Acompáñenos para darle a conocer los detalles que se han generado y las cámaras de seguridad que se han podido registrar. El hecho de que, por suerte, esta persona está estable. Aumenta las ocho con cuarenta y cuatro minutos, según las cámaras, lo que se ve. Viene una persona dirigente de sexo femenino, sube las gratas del andén uno. Y al subir, saca las zapatillas o los calzados, como se ven las cámaras. Y al querer, tipo, montar como un caballo, se podría decir, se sube y de repente, el despido de la señora, se cae. Es en esta baranda, donde usted observa, es donde esta persona, que al parecer es indigente, claro, perdió el equilibrio y lamentablemente se cayó. Como cae a la oficina presabicada, cae a la oficina y de repente al techo y después, más abajo, cae al sillón, un sillón verde que tiene la oficina. Y eso fue lo que más la amortiva, ¿no? Vino los efectivos policiales y bomberos para poderla socorrer y sacarla. Y ella se fue tranquila, caminando de la nueva terminal. Que se está aumentando, ¿no? Los bebedores, indigentes, como en este caso, ¿no? Como es un lugar público, tal vez los indigentes vienen aquí a cubrir del frío, de la lluvia. Bueno, ha sido un accidente realmente con suerte, como se dice, ¿no? Se fue caminando, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Pero ojo con las barandas. No juegue, no se acerque mucho, no sea imprudente también. No sea imprudente, tenga cuidado, no se saque selfies, porque suele suceder también en las terminales. Sí. Y no siempre puede terminar tan bien como en esta oportunidad. Y cuidado con los zapatos resbalosos, las plantillas resbalosas, los tacos, porque le pueden jugar una mala pasada. No sabemos todavía exactamente, resbaló, cómo resbaló, la empujaron, qué... Una mala maniobra, tal vez se apoyó, dice, en la baranda y cayó. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, fue una tragedia con suerte. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.